...la crisis que implicó, sigue generando opiniones en la sociedad. La mayoría está de acuerdo del rumbo que tomó el gobierno, pero vamos a conocer más de acuerdo a la última encuesta de Cifra y estamos con su directora, Mariana Pommies. Buenos días. ¿Nos escuchás, Mariana? Buen día, Nole. ¿Cómo están todos por allí? Hola, Mariana. Muy bien. ¿Cómo te lleva la cuarentena, Mariana? Seguís ahí vos. Bueno, sigo acá más o menos. También hay días que tengo que ir a la oficina. No estoy tan encerrada. Pero bien, vamos muy bien. Lo que me encanta, Mariana, es que cada vez que salís al aire cambias el escenario. Sí, la escenografía. Son muy creativas. Viste, voy variando por la casa. Eso se llama los tours que hago. Claro, ahí va. Por la casa voy encontrando nuevos espacios. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, Mariana, comencemos entonces con esta encuesta. Y la pregunta era, ¿la mayoría cree que el gobierno se está manejando mejor que el sistema de salud? ¿A qué le atribuyen esta diferencia? Bien. Nosotros le preguntamos cómo evaluaban los dos componentes de este sistema. El sistema de salud con todas sus medidas y el gobierno con sus medidas, que algunas son de salud y otras no. El sistema de salud es mejor evaluado que el gobierno en general, ¿sí? Hoy, casi el 82% ve con buenos ojos las medidas que están tomando para hacer frente al coronavirus. Y apenas un 16% las evalúa negativamente. Esto es un saldo muy favorable para una situación como la que estamos pasando. En cuanto a las medidas del gobierno, como se ven bien ahí en la gráfica, casi el 73% las aprueba en general, ¿sí? Y de ellos la mitad las ve como que el gobierno está actuando muy bien y otro 37% bien. Apenas un cuarto de los uruguayos no ve con buenos ojos todo lo que está haciendo el gobierno para enfrentar al coronavirus. Pero, como todo en la vida, esto también tiene que ver con las camisetas. Claro. ¿A quién votaron en noviembre hace que vean distinto el escenario? Bien, y vamos ahí justamente... Entonces, vemos la gráfica siguiente. Ahí va, a la del partido que pertenece. Claro. Exactamente. Y por eso vemos que aquellos que votaron al actual gobierno, a la calle POU en noviembre, el 93% evalúa positivamente todo lo que está haciendo el sistema de salud. Y el 94, hasta un puntito más, evalúa positivamente lo que está haciendo el gobierno. Es claramente un apoyo rotundo a lo que se está haciendo en estas dos áreas. Los votantes de la oposición tienen más matices, pero aún así son muy favorables a las medidas y a lo que está haciendo el sistema de salud, 71% aprueba lo que está haciendo el sistema de salud para enfrentar el coronavirus. Y la mitad de los que votaron a la oposición aprueba, ve con buenos ojos, cree que el gobierno está llevando bien adelante esta crisis. Esto es un apoyo importante para aquellos que no lo votaron, que no lo eligieron para estar en el lugar que está. Claro, sobre todo porque se distingue acá entre lo que puede ser la gestión pública del tema en esto del sistema de salud y la gestión del gobierno específicamente, ¿no? Sí, hay diferencias, porque 71 y 49, pero aún así, aún el 49 de gente que no lo votó, no suele pasar frente a otros temas una aprobación tan rotunda de la oposición. Claro. Buen día, Mariana. Pero es la segunda encuesta que hacen ustedes, ¿no? ¿Cómo evolucionó entre la primera y la segunda? Buen día, Leonardo. Bien. Sí, acá nosotros venimos haciendo en realidad todos los fines de semana, pero no siempre son las mismas preguntas. Entonces, ahora si comparamos, como tú bien decías, lo que pensaba la gente hace 10, 15 días, bueno, también el apoyo era fuerte y más fuerte que hoy. Si vemos la placa siguiente, vemos que entre el 27 y el 29 de marzo, la gente tenía mucha confianza en, por ejemplo, en los informes del gobierno. Ajá. ¿Sí? Sí. Hoy tiene el 31% mucha confianza en los informes del gobierno. Perdón, me adelanté una placa, ¿eh? No, sí, perdón. El 32% tiene alguna confianza. No, no, fui yo. Y el 28% tiene poca confianza. O sea, 6 de 10 uruguayos creen que lo que está diciendo hoy el gobierno es así. Claro. Y solamente un tercio no le tiene confianza. Ajá. ¿Y eso cómo era? Pero también es interesante ver que... Pará, pará, no te me adelanto porque aquí vemos ahí las medidas para contener la voz del coronavirus. El 61, 62% cree que no solo son transparentes, sino que lo que se está haciendo para contener el coronavirus está bien, es adecuado, sirve. Y ojo, que hay un 38% que dice no, no creo que sean efectivas. Y ahora sí, vamos a ver entonces la comparación con lo que sucedía hace 15 días. Yo me había adelantado. La ansiedad me ganó. Ahí vemos que hay una caída. Si vemos ahí la gráfica siguiente, vemos que hace... Claro. Porque es lógico, al principio la gente acató muchísimo las medidas y tenía mucha confianza. Pero a medida que fue pasando el tiempo, que los casos de coronavirus, pocos pero siguen apareciendo, nos vamos dando cuenta que, bueno, que no era tan fácil. Y además empezaron a aparecer voces disidentes, incluso desde el propio sistema de salud. Entonces, hace 15 días la confianza en la transparencia de la información, el 46% decía mucha confianza. Y el 31% decía, dice hoy confianza. O sea, basta casi 15 puntos la confianza en la transparencia del gobierno. Igual sigue siendo alta. Pero vemos un deterioro en esa imagen. Está bien. Probablemente. Probablemente también, Mariana. Esto está muy atado. Primero la cantidad de... Te quería consultar eso vinculado... Sí, te escucho. Te quería preguntar eso vinculado a la gráfica siguiente, justamente, que tiene que ver con la de las medidas más drásticas. Porque acá puede haber gente que, hasta la fecha que comparabas, en fines de marzo, tuvieron una percepción de su propia realidad y que hoy tenga otra. Y vos en la placa siguiente mostrás que es cuatro veces mayor la cantidad de gente que hoy piensa que nunca se debería llegar a la medida de cuarentena general que la que lo pensaba hace un tiempo. O sea que también el factor de lo que está viviendo en su propia realidad está influyendo en cómo la gente mira todo esto. Digo, desde su propio bolsillo también. Efectivamente. Esta crisis está impactando no solo en la salud de la gente, está impactando en la economía de los hogares. Nosotros también hacemos preguntas al respecto y vemos cómo los uruguayos van percibiendo que sus ingresos o ya han bajado o pueden llegar a bajar. Y entonces se van dando cuenta que no es tan simple como nos encerramos todos y esto se arregla. Entonces se ve que hay cada vez más gente que es favorable a que en ninguna situación se decrete la cuarentena obligatoria. Casi un quinto de los uruguayos dice, pase lo que pase, no podemos encerrarnos. Ahí está, 20%. Igual sigue habiendo una mayoría relativa, 43%, claro. 43% que dice, bueno, obligatoria, si esto se agrava. Hoy no. Solamente el 38%, o sea, un tercio grande de los uruguayos, dice, bueno, cuarentena obligatoria, pase lo que pase. Lo que esto muestra es que el gobierno no nos ha ido convenciendo. Sí, convenció casi a la mitad de los que pedían cuarentena. De que encerrarse no se puede... En 15 días que baje casi 30 puntos es asombroso. Los uruguayos somos lentos para cambiar de opinión. Para que nos dejemos convencer nos cuesta. Mariana, fíjate que son más los que dicen que creen que no hay que adoptarla solo si la situación se agrava a los que creen que hay que adoptarla ya. Y esa relación cambió por primera vez también en la última encuesta. Sin duda. Exactamente. Se dio vuelta, o sea, fue bajando en la encuesta anterior y se dio vuelta en esta última semana. Porque además llegamos a la tan ansiada fin de Semana Santa y el virus está ahí. Claro. Mariana, en cuanto a la pérdida de confianza en los mensajes del gobierno, ¿a qué le atribuyen? Bueno, yo lo dije al pasar. Yo creo que han aparecido muchos informes y técnicos con posiciones opuestas. Acá y afuera estamos muy pendientes también de lo que pasa en otros lados. Y hay voces que discrepan en algunas medidas y también en que se estén haciendo las cosas del todo bien. Y eso va calando en algunas personas. El tiempo va pasando, el encierro también atenta contra esta credibilidad. Mucha gente se encerró pensando que nos quedamos todos adentro y el virus se va, sigue de largo, pasa. Y no, nos dimos cuenta que el virus está ahí y los técnicos nos van avisando que miren que no desaparece y que es más, un alto porcentaje de la población en algún momento lo va a contraer. Entonces, todo eso va erosionando la confianza. Igual sigue teniendo un capital muy grande el gobierno de la confianza. No es que están todos desconfiados y enojados, pero es lógico que empiecen a aparecer todas estas voces disidentes. Bien, Mariana Pomías, muchísimas gracias. Por favor, un gusto como siempre estar en este... Gracias, Mariana. Igualmente, Mariana, un beso y bueno, seguimos en contacto. Bien, Facu, has dado un lugar percibido a esta escenografía. Voy a atrasarme.